De otro lado, en Pucalpa, dirigentes de construcción civil de la zona de Manantay denuncian irregularidades en el pago de sus sueldos. Ellos señalan que ya han acudido al Ministerio de Trabajo, pero no han obtenido respuesta favorable a sus reclamos. Funcionarios de la Municipalidad del Distrito de Manantay, en la región Ucayali, vienen siendo involucrados en una serie de denuncias en cuanto a la ejecución de obras de pavimentación. Se trata de dos cuadras de la avenida Tupac Amaru, cuyos trabajos se encuentran paralizados. Este hecho se agrava al surgir denuncias de parte de los trabajadores de construcción civil, quienes indicaron una serie de irregularidades en el pago de sus sueldos por parte de la empresa Consorcio Tupac II. Esta empresa fue la que se hizo acreedora de la buena pro de esta obra, convocada por la Municipalidad de Manantay. Efectivamente así es, porque yo lo puedo demostrar con documentos en mano. La empresa Consorcio Tupac Amaru II, que está ejecutando la obra de Manantay, las dos escuadras, ha presentado acá en el Ministerio de Trabajo liquidaciones firmadas que los trabajadores han hecho en blanco. Pero los trabajadores ahorita están ahí trabajando, pero sin embargo ya están liquidados. ¿Cómo explica eso? El dirigente asimismo indicó sus dudas al trabajo realizado por el Ministerio de Trabajo en Pucalpa. El Ministerio de Trabajo aplica las sanciones, pero ahora hay que saber si cobran o no. Y eso queda en silencio. Si yo ahorita todos estos documentos que tengo acá de las tres empresas, Consorcio Bolognesi, Madera Bolognesi, Consorcio Tupac Amaru II, Consorcio Amazonas, el Ministerio de Trabajo, apuesto que ahí también se va a archivar en el Ministerio de Trabajo. O sea, tengo que ir a Lima. Tengo que mandar todo este expediente para que recién manden de Lima a un representante y ponga pues coto a este asunto. Prensa de Ucayalina Televisión intentó entrevistar al director de trabajo, pero solo encontramos la puerta cerrada. Empleados de esta entidad informaron que habían muchos usuarios que atender y que regresemos en otro momento, lo que nos dejó una prueba más del pésimo servicio de los organismos del Estado. Gracias.